¡Wooow! Temporada 22 Temporada de las profundidades Y aún no tenemos nombre para la 22 Pero la 22 también Ahora, no he compartido esa información todavía Porque había gente que ni se fiaba de ella De hecho, la gente que la había compartido No estaba del todo seguro Así que esperé un poco Y resulta que se acaba de confirmar Un dato bastante importante Si nos vamos a Lightful Crucible Update Y por cierto, de hecho, antes de continuar recordada Es una filtración pese a ser real De hecho, pueden llegar a cambiar las cosas Fijaos en cómo presentar un eclipse Y cómo llegó al final En fin Como os digo En esta presentación de aquí De los cambios que harán el Crisol Que por cierto, no está en español todavía Y como veis, es exageradamente extensa Así que pronto os traeré un resumen De lo más importante Y a ver si lo traducen Para poder pasar al detalle por ello Porque es que hay muchas cosas Que literalmente no se pueden traducir Hay que traducirlas tal y como están en el juego Y es bastante complicado hacerlo En fin Aquí tenemos uno de los emblemas Que vendrán con los cambios al competitivo Y básicamente esto Y la forma en la que se obtiene Fue filtrado junto con esta otra información ¿Vale? Que es la que estaba dudando si compartir o no La que dudaban un poco Los mismos que la compartieron Y más recientemente Pues como veis Aquí volvieron a compartir eso El que iba a haber un nuevo emblema Flawless ¿Vale? De hecho, este es el de pruebas de Osiris Por lo que parece ¿Vale? Bueno, comparte esa información Y con lo que comentaron Como os digo En el Esta semana en Muño Mencionaban eso Del nuevo emblema Impecable ¿Vale? Que era por llegar a ser impecable ¿No? Sin perder ninguna victoria Pues básicamente ahí Destacaba eso Esa relación ¿No? Y le da algo más de veracidad De hecho, bastante más veracidad A la filtración en cuestión Aquí en Destiny News Network Apenas tiene seguidores Han compartido algunas de las imágenes De dichas filtraciones ¿Vale? Y es más fácil pasar por aquí Por el mismo Discord Así que os dejaré el link En la descripción Pero Al grano Aquí tenemos nuevas armas Con diseños poseídos ¿Vale? También regresarán Las armas Reckoning ¿Vale? De hecho Son las armas Reckoning ¿Vale? Pero con diseño poseído No recuerdo cómo se llamaba Esta actividad en español Pero tan solo Con enseñaros la imagen Ya sabéis a cuál me refiero No estaba nada mal No estaba nada mal La verdad Era muy divertida Para ser una actividad Que era muy repetitiva ¿Vale? O sea, era una arena ¿No? Y al igual que todas las actividades De temporada Pues uno esperaría cansarse De esa actividad Y lo hacías ¿No? Pero al fin y al cabo No sé Era bastante más divertida Que otras actividades De temporada que he jugado Y estaría genial Que vuelva Esto no significa Que vaya a volver Lo que sí van a volver Son las armas ¿Vale? Van a regresar las armas Aquí tenéis un ejemplo La escopeta Pues volverán Con diseños poseídos ¿Vale? Como habéis visto Aquí tenéis otro par de ejemplos Y aquí nos resumen Cuáles son ¿Vale? El subfusil Va a traer daño de Stasis El fusil de pulsos Va a traer daño de Atadura El francoteador Va a traer daño de Stasis La escopeta Va a tener daño de Atadura El caer de mano Va a tener daño de Vacio Y la espada Va a tener daño de Atadura ¿Vale? Y suponiendo Bueno que son las armas Reconing ¿No? Pues más o menos sabemos Cómo funcionan Además de esas nuevas Esos nuevos elementos Pues también probablemente Cambian algo las ventajas Y quizás el funcionamiento Aunque el funcionamiento No creo que tanto También vendrá Una ventaja Origen ¿Vale? Que se le aplicará A todo este nuevo set De armas Llamado Unset Hunger Que aumenta el manejo La velocidad de recarga La estabilidad Cuando no hay Habilidades Que estén cargadas Al completo ¿Vale? Se puede que por cada habilidad Que no esté cargada Al completo Aumenta esos estados ¿Vale? Así que puedes vaciar Todas tus habilidades Y mejorarás Todas esas otras Ventajas ¿No? De las armas Y dicen que las espadas Ganan una resistencia De guardia aumentada Y también La cadencia A la que se recarga En lugar de Los otros estados En caso de la espada Aquí podéis echarle Un mejor vistazo Pausar Si queréis leer Más al detalle En plan Los arquetipos No los he leído Porque como os digo Deberían ser las mismas armas Ya más o menos Sabéis cuáles son Y no vamos a profundizar Mucho más en ello Ya hasta tener Información oficial ¿No? Porque de hecho Tenemos más Que comentar aquí Nos comparten Los nombres De las armas Que hemos mencionado Antes ¿Vale? La espada El pulso Son exactamente Los mismos ¿Vale? Last man standing Es la escopeta Que os he enseñado Antes Last man standing ¿Vale? Así que básicamente Son las mismas ¿No? Con esos diseños Poseídos Que hemos mencionado También mencionan Dos ocasos Braytech No sé qué Loaded champion ¿Vale? Así que quizás Un modificador Que tenga que ver Con Braytech Y Loaded champion Mira No sé muy bien A qué se refieren Con este De ocaso La verdad En fin El cuchillo Arrojadizo De Randit Parece que regresa Grisol Será el explorador Que se obtenía En competitivo Si no recuerdo mal Hace ya muchos años De eso Y también Último deseo Nos comentan aquí Y traerá nuevos cambios ¿Vale? Tendrá una ventaja Origen Que compartir En cuanto a todas Sus armas ¿Vale? Cosa que no tiene Actualmente Y serán Crafteables También ¿Vale? Darán una serie De cambios Aparentemente Al menos A las armas Oh vale Si aquí comentan Pregunta cargada Loaded question Creo que era El fusil de fusión Puede ser Y Braytech oscuro Os lo voy a buscar Rápidamente Vale Si este era Lanzacovetes Que se obtenía En los ocasos ¿Vale? Probablemente Le da con su versión Adepto experto ¿Vale? Y loaded question Os lo voy a buscar Ahora también Era el fusil De fusión Si no me equivoco Aquí está Este era Otro de los mejores Fusiles de pulsos Que hay en juego De hecho Había Porque los unsetearon Pero Parecía que iba a regresar Y como os digo Este merecía muchísimo La pena Así que buenas noticias Aquí destaca también Los leaks Confirmados Que tenían En cuanto a temporada 21 ¿Vale? Han confirmado Recientemente El hecho de los Cambios que va a recibir Pruebas de Osiris Al matchmaking Los cambios a la piscina De impecables Entre otros ¿Vale? Así que esas cosillas Van quedando confirmadas Lo del emblema Recientemente También es algo Que verifica un poco más Toda esta información Aquí tenemos montones De cambios A exóticos ¿Vale? A cada uno de ellos O sea No a todos Pero van a recibir Grandes cambios Todos ellos Los que están listados aquí No me voy a poner A leer los dos Para usar el momento Y traducirlos Por vosotros mismos Si queréis Y pronto igual Si hago otro vídeo Traduciéndolos todos ¿Vale? Pero esta información Es mucho más reciente Así que esperaré Un poco antes De compartirla Pero como veis Lista montones De cambios A montones De exóticos Y también A un par de armaduras Exóticas Ahí No sé si aquí también Si me parece que De hecho más cambios A armaduras exóticas Por lo que veo por ahí Y esto es interesante Lo vamos a mirar por encima Porque estos cambios A los niveles También habían sido Mencionados por otros Leaks en otras ocasiones ¿Vale? En esta imagen Nos dan la mejor idea De lo que os voy a explicar Básicamente parece Que van a librarse Del nivel de poder Que tenemos actualmente De 1800 y pico Fuera eso Y van a haber niveles De poder del 1 al 100 Y estos van a obtenerse Al completar actividades ¿Vale? Veis que al completar Esta actividad Nos dan 1 de poder ¿Vale? Quizás esto sería 1 Y haya otras actividades Más complicadas Que te pueden dar más No hasta 100 Suponemos Que esto se reinicia Cada temporada No sé si terminan De confirmarlo Por aquí ¿Vale? También te dan un nivel De poder por cada 250.000 de experiencia ¿Vale? Y aquí pone Ketch Cratch Por cierto Si os lo habéis Si os estáis preguntando ¿Qué onda con esto? Esto es choque de ketchers De temporados tesoros Probablemente sea un placeholder Y esto sean imágenes internas De Bungie Para compartir este tipo De cosas entre ellos Pero esto de La simplificación Del nivel de poder Se había comentado Incluso por Bungie ¿Vale? Así que estos cambios No son nada raros Y parece que es así Como va a funcionar Más o menos Resumiendo Uno de los temas Más importantes ¿No? Que hay desafíos Como los que tenemos Actualmente Que nos dan poderosos Oito Que nos subirán de poder Entre 1, 2 o 3 ¿No? Dependiendo de si es más O menos el desafío Te darán más o menos poder ¿Vale? Y podemos llegar hasta 100 Que vendría a ser el máximo Y también mencionan Que el máximo Que tenga un miembro De la escuadra Si por ejemplo Es 57 Y los otros son menos 40 Contarán el 57 ¿Vale? Contarán siempre el más alto Dicen que no están seguros De la frecuencia En la que resetearán El poder Lo que os decía ¿Vale? Una vez llegues a 100 Pues cuando lo resetearán Porque si no Como que no tienes nada Que farmear ¿No? En cuanto a nivel Imaginamos Que va a ser Cada temporada O cada expansión Puede ser ¿No? Cada año O cada 3 meses Que hagan este cambio No lo mencionan Ni en la filtración ¿Vale? Pero parece que estos cambios Si van a tomar lugar Como os digo No solo por las filtraciones Que han aparecido En varios lugares No solo aquí Sino también por las palabras De Bungie De que están trabajando En ese tipo de cambios O sea También destacar Que este nivel de poder ¿Vale? Del 1 al 100 Se comparte por cuenta Y no por personaje ¿Vale? Es decir Todos tus personajes Compartirán el mismo nivel Porque es de cuenta No por personaje Así que eso es otro cambio Realmente importante Otro vistazo A ese nuevo emblema De pruebas de Osiris Al menos El que tenían pensado Por entonces De nuevo Puede que todo esto Llega a cambiar Pero es lo que sabemos Y aquí tenemos algo De juegos de guardianes ¿Vale? Tenemos las armaduras Y sí Parece que trae unos auriculares Este casco de titán Interesante Tenemos la de hechicero Que no podemos ver Muy al detalle Más tarde Porque ahora tenemos Otra serie de modelos En los que podemos verlo mejor Con otras texturas Pero por ahora Pero por ahora Os enseño Estos son los distintivos Tenemos un nuevo arma Aún me parece Que siguen suponiendo Sí, ahí está De hecho La gente sigue pensando Que puede usar Tlaloc ¿Vale? O una versión similar A Tlaloc Por varias De las partes del arma Que son muy similares El mango Esta Este Bueno Esta forma de empuñadura Que tiene aquí Esto de aquí En fin Ya veremos Si sí o si no Si es exótica O legendaria Molaría una exótica Porque hace mucho Que no vemos Una exótica En un evento ¿Vale? Me parece que la ametralladora Aquella que sacaron Juegos de guardianes 2018 Por ahí Fue la única Como os digo Tenemos los sets Mejor vistos ¿Vale? Con otra serie de texturas Colores Este es el del cazador Y este es el del titán Con sus auriculares Aparentemente El del hechicero No se puede encontrar No aparece por ahí Y aquí también Nos comentan Otra serie de cosas Que vendrán a Eververso Vendrá a un gesto Al menos Que tiene que ver Con April Fools ¿Vale? Que básicamente Es el día En el que todo el mundo Hace coñas Bromas ¿Sabes? Y luego Tenemos cuatro gestos Que tienen que ver Con mascotas Aparentemente Para el 30 de abril Son dos actualizaciones Distintas O sea Igual es durante el mismo evento Al principio Y al final Pero ya veremos Si son dos actualizaciones Distintas Que tienen planeada Y también habrá Lógicamente Las armaduras ¿No? Que podremos comprar Que aquí podéis ver La preview De estas dos Y la del hechicero No la tenemos Pero ya la veremos También mencionan La misión retribución No es precisamente Un secreto Porque Bungie colgó Una serie de imágenes En las que etiquetaba La misión retribución Que aún no hemos jugado ¿No? Y aparentemente Tendrá que ver Con Cuervo y Marasov ¿Vale? Que han logrado Un plan no Para terminar Con la ofensiva De la legión De las sombras En la tierra Probablemente Esa sea Al menos parte De la venganza Que está buscando Cuervo Pero sí Interesante Este leak Es algo que dudan ¿Vale? Dicen Después de haberle echado Un vistazo A la fuente De información Es posible Que estos leaks Sean fakes Hablando de este En particular ¿Vale? En el que hablaba Sobre la moral De Bungie Y que aparentemente Está más baja Que nunca Especialmente De cara al equipo Narrativo ¿Vale? Y esto en principio Por lo que mencionan Por ahí Creen que tiene que ver Con el fallecimiento De Lance Reddick Y también la forma En la que han recibido Lifefall Eclipse Y no me extraño Si eres parte Del equipo Narrativo Has escrito una historia Que te cagas A ver si la han tenido Que repartir Entre Eclipse Y la forma final Que es lo que tiene pinta O básicamente En cualquier caso Ya haya sido Ese o no el motivo Pues critican Como han criticado La campaña No pues Lógicamente No te vas a sentar bien Y esto Como os digo Por lo que han comentado Lo último que han mencionado Es posible que sea fake Pero al mismo tiempo No sería de extrañar Después del lanzamiento De Lifefall También lamentablemente El fallecimiento De Lance Reddick Así que sí Eso que era importante Mencionar esto también Y luego ya Actualizaros De todo lo que vaya saliendo ¿Vale? Esto es lo que sabemos Por ahora En cuanto a Alex Temprada 21 Temprada 22 Comenta lo que sabemos En cuanto a otra serie De pistas Que tenemos De que va a tomar Lugar en Titán ¿Vale? Seguramente Tenga que ver Con el Leviatac El monstruo Que había aquí Allí entonces Quizás Lo vamos a ver Esloan Ya hice un vídeo Cubriendo esos temas Pero por ahora Nos despedimos Hacedme que pensáis Sobre toda esta información Abajo en los comentarios Continuaré cubriendo Algunos de estos leaks Según vayan confirmándose Un poco más Las fuentes ¿Vale? Como os digo De los exóticos Igual lo cubrimos En otro vídeo Más adelante Ya veremos Y también Todas las noticias Oficiales Aquí sin falta Dicho eso Bendiciones Buen día Mejor semana De la tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saber Besa ver Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!